Hola a todes, a todos, a todas, bienvenidas a este programa especial de Bunny Rosa de Antofagasta. Si te interesan los temas relacionados con el 8M, que se viene en Antofagasta, que está ocurriendo en el mundo, que está ocurriendo con el movimiento de mujer en Argentina y que está ocurriendo con los temas relacionados con la guerra, quédate porque vamos a estar conversando de eso, vamos a estar conversando acerca de qué actividades se vienen en el 8M aquí en Antofagasta. Así que los invito a quedarse, a difundir, a dejarnos su comentario, a dejarnos su like y vamos a partir entonces comentando de dónde viene esta fecha, qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde Bunny Rosa nos preguntamos por qué seguir conmemorando esta fecha, cuáles son las necesidades y tareas pendientes de conquistar con las mujeres en Chile y el mundo y sobre todo cómo hacerlo, cómo organizarnos aquel día. Bueno, y para partir comentando en este programa, cuáles son los orígenes y las raíces del 8 de marzo, que es una fecha que tiene su raíz en el movimiento obrero del siglo XIX, en un momento de mucha expansión, de turbulencia en el mundo industrializado. Las mujeres comienzan a alzar la voz ya que estaba llena de limitaciones su vida, no tenían derecho al voto, no tenían derecho a manejar sus propias finanzas, no podían formarse académicamente, estudiar. La esperanza de vida de las mujeres era inferior a la de los hombres y los malos tratos que recibían las mujeres eran extendidos, eran generalizados. El Día Internacional de la Mujer tuvo varias antesalas, hechos históricos, como por ejemplo, cuando en 1908 15.000 mujeres salieron a las calles de Nueva York a exigir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar. La idea de un Día Internacional de las Mujeres rondaba en varios encuentros y conferencias, pero fue en 1910, en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora, en Copenhague, en Dinamarca, que la comunista Clara Setkin sugirió un Día Internacional de la Mujer, lo cual fue aceptado por otras representantes mujeres y socialistas de 17 países. En estas conferencias, las mujeres tenían por objetivo conquistar el derecho a voto, protección social de las madres y lograr una relación más ácido entre las mujeres socialistas. Es por esto, y por los acontecimientos históricos que voy a nombrar a continuación, que decimos que el Día de la Mujer tiene orígenes socialistas y así es. Bueno, tomando esta moción de un Día Internacional de la Mujer en sus manos, son muchos los países que empezaron a conmemorar esta fecha y esta fecha sirvió en sus encuentros, mítines, para protestar contra la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Es precisamente con ese contenido que en Rusia en 1917, donde se estaba conmemorando el Día de la Mujer, las mujeres rusas se habían lanzado a las calles contra la guerra, en una protesta que desembocó en la Revolución y que marcó así para siempre la fecha del Día Internacional de la Mujer. El SAR ordenó disparar, reprimir si era necesario para acabar con la Revolución de las Mujeres pero no tiene éxito y finalmente se suman más sectores como los obreros metalúrgicos. La medida del SAR fracasa, termina abricando en marzo y fue así como el Día de la Mujer se convirtió en el primer día de la Revolución. Se dice que la salida del SAR permitió automáticamente, prácticamente, el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres y la revolución, esta revolución que parieron las obreras textiles, en 1917 abrió las puertas a las mujeres en Rusia a muchísimos derechos impensados y al menos así fue durante esta primera etapa, ya que luego, como sabemos, bajo la dirección de Stalin se hizo triza en la emancipación femenina. Se volvió a prohibir el aborto y se volvió a destacar a las mujeres en su contribución como madre y amas de casa, que era el rol más tradicional. Con las décadas, las mujeres han dado muchas otras luchas y eso nos lleva a preguntar en qué pie estamos hoy día las mujeres, en cuáles son las principales demandas que tenemos pendientes y en qué situaciones hay más inequidad y donde hoy día vemos que las mujeres hoy día y las niñas somos las principales víctimas de las redes de trata, tenemos mayores tasas de analfabetismo, tenemos menos, no tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. De hecho, en Chile en particular los derechos sexuales y reproductivos son escasos, el derecho al aborto es acotadísimo y encima tenemos la barrera de la objeción de conciencia por parte de los profesionales médicos más conservadores. Hay otros focos, muchos otros focos de preocupación, algunos internacionales incluso, como es la situación de las niñas y las mujeres en las fronteras de Chile con otros países. Con respecto a la violencia de género también podríamos decir algunas cifras, como que por ejemplo solamente durante estos dos meses de 2024 el femicidio ya ha cobrado la vida de seis mujeres y ha dejado 36 femicidios frustrados. Hemos visto las demandas incumplidas de este gobierno que en todo momento busca pactar con la derecha, seguir la agenda de derecha, mantiene reprimido y militarizado a la Araucanía, mantiene el sistema de pensiones que te afecta especialmente a las mujeres jubiladas, entre muchas otras cosas más, mantiene las zonas de sacrificio y de saqueo que afectan a muchas comunidades y en ese sentido también nos preguntamos en qué pie se encuentran las direcciones de los movimientos sociales hoy día que realmente nos dan el ancho y buscan, digamos, no molestar a este gobierno ni entrar en conflicto con él. Y es por eso que, bueno, todo este hilo de elecciones históricas que hemos mencionado de las mujeres como vanguardia nos invita a reflexionar que así como a comienzos del siglo XX las mujeres se unían, se politizaban en solidaridad contra la guerra, el movimiento de mujeres en la actualidad también tiene el desafío de tomar en sus manos la lucha contra la barbarie de la guerra capitalista, tanto así en Gaza, donde el genocidio en Israel busca borrar un pueblo oprimido y afectado a la vida de muy les desplazados, en especial niños y mujeres y así como la guerra en Ucrania, que acaba de cumplir dos años, esta barbarie se expresa en cómo incluso la guerra desplifarra cifras irracionales de dinero por minuto mientras la ayuda humanitaria no llega a las personas. Tenemos el desafío, por último, de observar atentamente los procesos de ataques políticos a las mujeres y su forma de resistir la lucha de clases, como viene ocurriendo en Argentina, donde las mujeres vienen resistiendo a los ajustes de mi ley, como por ejemplo los ajustes que vienen a precarizar especialmente a las mujeres, a las mujeres jubiladas y todo lo que viene ocurriendo ahí también, con los ataques hacia el movimiento de mujeres, donde la extrema derecha busca incluso arrebatar derechos que ya estaban conquistados. Pero la última palabra la tenemos nosotras y eso es lo que hoy día queremos mostrar también entrevistando a la compañera de Argentina, Laura Cano, ella es médico, en Argentina y nos va a contar un poco entonces de esa resistencia y cómo buscan dar cara a estos ataques de mi ley en Argentina. Los invito a quedarse, no se pierdan esta entrevista y este programa especial de Pan y Rosas. Y bueno, en este primer bloque nos encontramos con la compañera Laura Cano de Argentina, ella, bueno, es diputada de la provincia de Buenos Aires por el PTS Argentina, es médica del hospital Chestina, es de Pan y Rosas, compañera de Pan y Rosas y del PTS también en Argentina. Hola Lau, ¿cómo estás? Un agrado conversar contigo. Como andan compañeras, un abrazo fraterno. Genial, sí, igual así lo recibimos y toda la solidaridad con ustedes, con los movimientos en Argentina, con las mujeres, con la juventud, con los trabajadores, con todo lo que vienen resistiendo. Resulta increíble escuchar todo lo que viene pasando, todo lo que ha ocurrido, las arremetidas de este gobierno y estamos en este especial de Pan y Rosas Antofagasta para conversar, muy en especial cómo se vienen preparando las mujeres, cómo ha sido un poco esta resistencia. Y bueno, partiste preguntando, ¿cómo se viene preparando el 8M en Argentina en este contexto de resistencia a los ataques de mi ley? ¿Qué nos puedes comentar de esto que se viene un poco? Sí, lo primero que hay que decir es que no es un 8 de marzo más, sino que se da en el contexto de un enorme ajuste y una crisis social, política y económica de gran enterradura por parte del gobierno del ultraderechista, de Javier Milei, que está llevando adelante un plan de ajuste brutal, un plan de shock hacia toda la clase trabajadora y que se asienta sobre una realidad muy compleja en nuestro país, producto de décadas de políticas que llevaron adelante los diferentes gobiernos y que produjeron como resultado un país que tiene más de, a horas, 50% de pobreza, una inflación récord. Entonces, este 8 de marzo tiene muchas particularidades. Nos preparamos para que sea una movilización realmente masiva, dignitaria, que pueda unir a todas las organizaciones sociales y políticas que estamos enfrentando el ajuste, y con esto me quiero referir también a que esta movilización estamos convocando inclusive a sectores del peronismo, que hasta hace pocas semanas, hasta hace pocos meses fueron gobierno y hoy están en la oposición, pero planteando un importante debate con estos sectores y planteando todas nuestras diferencias porque están cumpliendo un rol que para nosotros todavía, por supuesto, que no está a la altura del ataque que estamos percibiendo, como ustedes bien decían, y que tienen una enorme responsabilidad en que el ajuste de mi ley esté pasando como está pasando, porque es el peronismo quien dirige a los principales sindicatos de nuestro país. Entonces, este 8 de marzo tiene muchas particularidades, además en un contexto internacional con muchas crisis muy importantes. Queremos denunciar lo que está pasando en Palestina y el genocidio que se está llevando adelante por parte del gobierno de Israel bajo la parada de Estados Unidos, y con muchas crisis en muchos países que muestran que, por un lado, hay gobiernos de ultraderecha que piensan avasallar los derechos de una clase trabajadora, pero por otro lado empiezan a mostrarse muchos ejemplos de resistencia, de unidad por abajo, de exigencia a las centrales sindicales, y en donde se cumple para mí un hilo conductor que es que en muchos de nuestros países hay algo de continuidad, digamos, en relación a una dependencia a los planes del FMI que los diferentes gobiernos, más allá del signo político, cumplen, y eso aquí en Argentina tiene su expresión concreta, porque lo que estamos padeciendo es producto, en primer lugar, de haber validado el acuerdo con el FMI, algo que desde el Frente Izquierda denunciamos duramente durante todo el gobierno de Alberto Fernández, antes Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y demás, ¿no? Así que sí, con una gran expectativa de lo que va a ser el 8 de marzo, pero con toda esta responsabilidad de lo que queremos que vuelva a hacer el movimiento de mujeres, queremos que vuelva a unir y a ser la punta de la cansa de un gran movimiento que pueda unir todas las luchas en el curso que se están dando, ¿no? Claro, exactamente, nombraste varios temas interesantes, y entre ellos cómo la derecha, incluso la extrema derecha, actúa a nivel internacional, la dependencia que hay de nuestros países, de otras potencias imperialistas. Hemos visto recientemente cómo Millet hizo acercamiento a Israel, estuvo yo ahí llorando en el Muro de los Lamentos, un montón de cosas más, mientras lleva un horrible ajuste contra el pueblo argentino. También otra de las cosas interesantes que nombraste fue, bueno, cuál es el rol de las burocracias, las direcciones de los grandes movimientos sociales y sindicales que aquí tienen, digamos, esta fecha un poco más total en pasividad, en realidad. Como tú mencionabas, el 8M tiene un potencial enorme, histórico, tiene el poder de tumbar regímenes. Entonces, ¿cuán necesaria esta preparación? Y en ese sentido, en este contexto de resistencia a los ataques de Millet, ¿qué perspectivas abren las distintas instancias de coordinación y de organización, como por ejemplo vienen a ser las asambleas barriales? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de ese ejemplo de autoorganización? Bueno, es muy interesante tu pregunta y lo que decían nosotros. Por un lado, estamos haciendo de cara al 8M una discusión muy concreta en todas las asambleas que se están dando para preparar esta enorme movilización y también en las asambleas barriales en relación al rol que tienen que tener los sindicatos y a la necesidad de unir por abajo lo que todo el tiempo quieren dividir por arriba. Nosotros, para contables, estamos en una semana en donde vimos de grandes conflictos, porque la semana pasada tuvimos paro de ferroviarios y de sanidad, esta semana paro de docentes, hoy paro de aeronáuticos con un enorme acatamiento mostrando la fuerza que tiene la clase trabajadora y eso muestra por un lado que hay una gran disposición de lucha, pero por otro lado es peligroso que estas luchas se den de forma fragmentada y dividida y nosotros estamos dando esta pelea para unificar y consideramos que la exigencia de las centrales sindicales tiene que ser en el sentido de que puedan unir todas estas luchas en perspectiva de una huelga general. Que dé por finalizado el plan de ajuste de mi ley de toda la derecha. Las asambleas barriales es muy interesante cómo surgen en nuestro país, porque si bien todavía son incipientes, y esto hay que decirlo y es importante transmitirlo, todavía es un sector pequeño en el que nos estamos organizando, teniendo en cuenta el nivel de ataque que estamos teniendo por parte del gobierno de mi ley, que está dejando millones de nuevos pobres, que ha congelado las jubilaciones, que ha disparado el precio de los medicamentos, que ha colapsado el sistema de salud, digamos el nivel de ataque es muy grande y todavía las asambleas son espacios incipientes, pero muestran una gran potencialidad porque en primer lugar están uniendo diferentes sectores de trabajadores, estudiantes, jóvenes, movimientos de mujeres, vecinos y vecinas de los diferentes barrios que ya se están organizando desde el 20 de diciembre, de manera muy temprana, y esto me parece que es una de las cosas más interesantes que muestran las asambleas. Nosotros en Argentina tenemos una gran tradición de estas asambleas populares, ¿no? En el 2001, después de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, se pusieron de pie más de 300 asambleas populares en la ciudad de Buenos Aires, en el Ejército de Buenos Aires y en todo el país. Ahora ese no es el nivel, no hay esa masividad de asambleas, pero hay que recordar que estamos a menos de 90 días desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Es decir que ya, a pesar de que todavía cuenta con un apoyo popular, y esto hay que decirlo también, y que todavía cuenta con imagen positiva, muy tempranamente grandes fragmentos de la clase trabajadora y el movimiento de mujeres empiezan a hacer una experiencia con el gobierno de Milei y empiezan a organizarse y a organizar esa bronca y a resistir. Y las asambleas populares están cumpliendo un rol fundamental. El 20 de diciembre empezaron desafiando las organizaciones sociales y políticas, desafiando el protocolo antipiquete que impuso el Ministerio de Seguridad a cargo de la ministra Patricia Bullrich. A la noche se hicieron los cacerolazos contra el decreto de necesidad de urgencia que está vigente todavía, que es un decreto que avasalla desde la ley de alquileres hasta la desregulación de las obras sociales, la ley de tierras, la ley de fuego. Es un decreto que sintetiza un enorme ataque a la clase trabajadora en beneficio de los grandes grupos económicos. Y ese 20 de diciembre las cacerolas salieron en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de las villas del Conurbano Bonaerense y de todo el país. Y después de eso se continuaron en las asambleas, que lejos de ser un fenómeno aislado, como algunos pensaban, se continuó durante todo el mes de diciembre, todo enero, y fue un factor clave para tirar abajo la ley ómnibus, que fue la primera y enorme derrota del gobierno de Javier Milei, que lo puso realmente en jaque, que lo debilitó enormemente y que además las asambleas allí se enfrentaron a la represión, se organizaron, bueno, como trabajadores y trabajadoras de la salud, además, teniendo el ejemplo del Comité de Emergencia y Resguardo de ustedes, de Chile, organizamos una aposta de salud para defender y asistir a los heridos y heridas de la represión, y allí las asambleas fueron un factor clave y hoy lo siguen siendo porque cumplen un rol muy prefigurativo de lo que pueden ser estos espacios, ¿no? De hecho, bueno, ahora yo recién regreso de la asamblea que hacemos acá en La Plata, en 7.50, en donde hemos votado este próximo viernes ir al Congreso Nacional en el marco del inicio de las sesiones legislativas, en donde va a hablar Javier Milei, para manifestarnos allí, para hacer una demostración de la fuerza que tenemos, y exigiendo una vez más a las centrales sindicales que se pongan a la cabeza de un plan de lucha que realmente se proponga derribar el DNU y la ley de ONU. Y déjame contarles una cosa más, digamos, aquí en Argentina... Sí, por favor, nos interesa mucho. No, ok. Aquí en Argentina, digamos, las cacerolas siempre cumplieron un rol muy progresivo y con las mujeres al frente. Esto tiene mucha historia, digamos, desde el principio de 1900, oponiéndose a los aumentos de alquileres, hasta, bueno, pasando por los diferentes momentos de nuestra historia, y en el 2001 los cacerolazos fueron una muestra de rebeldía contra el Estado de Sitio. Pero cumplieron un rol muy importante y fueron fenómenos que anticiparon las asambleas populares que después se realizaban, ¿no? Y el rol de las cacerolas es una expresión de resistencia y a su vez logra mostrar el rol de las mujeres también, ¿no? Logrando sintetizar el rol de cuidado que muchas veces tenemos destinado a nuestros hogares y el rol que podemos jugar frente a ataques de esta envergadura y organizando al conjunto de la clase trabajadora y al movimiento de mujeres y disidencias. Sí, entonces se ha dado una resistencia muy importante, en realidad. Todos los ataques de mi ley son súper interesantes. Todos los ejemplos que nos comentan, sobre todo en diálogo con las situaciones que hemos vivido acá o a lo largo de la historia en Argentina. Por último, hacerte unas dos preguntas antes de terminar. Con respecto, mira, primero, un comentario al nivel de ataques que ha dado mi ley que tiene el tema de la inflación y le ha llevado la pobreza al extremo con 10 millones de pobres más. O sea, hemos visto esas cifras desde acá. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué opinamos de que el gobierno de mi ley lleve el debate, por ejemplo, al tema de bloquear el lenguaje inclusivo? Eso, por un lado. Y en segundo lugar, con respecto a los ataques de mi ley hacia el movimiento de mujeres. Nosotros acá, en Chile, acotadamente, de escasos, casi nulos, derechos sexuales reproductivos, acotados, derechos al aborto muy acotados y con muchas objeciones. Entonces, ¿cómo se ve el ataque que quiere aceptar mi ley al movimiento de mujeres que ha puesto, digamos, en entedicho o en cuestionamiento el acceso al derecho al aborto y estos ataques a las mujeres a la diversidad sexual? ¿Cuál es la respuesta que se ve frente a eso? Sí, estamos viendo todo tipo de provocaciones por parte del gobierno de mi ley, que es un gobierno claramente misógino, homofóbico, antiderecho, oscurantista, que tiene como un aldeado al Vaticano, que ya ha mostrado que además defiende los peores valores que se pueden defender. Por ahora, lo cierto es que esos dichos en relación, por ejemplo, a la derogación de la ley del aborto no han pasado a los derechos, pero lo cierto es que eso puede venir y que nos tenemos que organizar y que la respuesta frente a todos esos ataques tiene que ser con la misma masividad con la que conquistamos el aborto. Esto es también algo que nosotros queremos mostrar y discutir en cada una de las asambleas y de los lugares de laburo y estudio en donde estamos intercambiando con nuestros compañeros y compañeras, porque la marea verde fue un puntapié en toda América Latina y en todo el mundo que desde Argentina lográramos ser de alguna manera punta de lanza de ese derecho tan elemental de las mujeres y cuerpos gestantes de poder tener derecho a decidir sobre nuestro futuro, sobre nuestro cuerpo. Y es algo que generó una gran masividad, que fue una lucha y una batalla cultural que ganamos con la masividad y con también el movimiento de trabajadores tomando esa demanda como propia. Bueno, así lo tenemos que defender también. Esa es la discusión que estamos dando. Que aquí lo que hay es un plan de ajuste brutal y muy clásico en donde hay básicamente una transferencia de recursos, un afuano, un robo desde los bolsillos de los trabajadores, de los desocupados, de las zonas de casa, de los jubilados, de los sectores más humildes, al bolsillo de los grandes empresarios. Esto es lo que está haciendo el gobierno de Milay. Además de todo este plan de ajuste brutal, quiere hacer pasar y ganar una batalla cultural contra las mujeres y las disidencias que hemos conquistado en nuestro país con el movimiento en la calle, con la organización popular, con la lucha en las calles, con los sindicatos también tomando esas peleas y el conjunto de los trabajadores tomando esas peleas. Por eso nos parece que es algo que más allá de que por ahora hay muchas cosas que parecen más de amenaza o que es más, bueno, ustedes lo han visto, que se hace tristoso, digamos que parece más provocador de lo que después en realidad es frente a los grandes grupos económicos. Por eso Miriam Bregman le dijo gatito mimoso del poder económico de esta manera. Pero bueno, lo cierto es que si alguna de estas cosas pretende efectivamente pasar, tenemos que frenarlas con la movilización popular y uniendo todas las luchas. Nosotros no podemos caer en el error de que dividir al movimiento de mujeres y al resto de las tareas que tiene la clase trabajadora y el movimiento de mujeres, tenemos que unir y nos proponemos que el movimiento de mujeres sea la punta de lanza de poder unificar todas esas luchas. Por eso es que en el marco del 8 de marzo estamos exigiendo que las centrales sindicales ya ven a un gran paro y movilización para ese día viernes, porque es muy importante que se sienta lo que nuestro pueblo está pasando y ese ajuste muchas veces, y en la enorme mayoría de las veces tiene rostro de mujer, ¿no? Sabemos que somos quienes más lo padecemos. Por eso es que también estamos dando toda esta discusión en todos lados. Súper interesante, Laura, todos los ejemplos que nos comenta, los ejemplos de resistencia. Así debe ser, digamos, la respuesta debe venir con unidad, con coordinación. Faltarían minutos para poder seguir haciéndote más preguntas en realidad. Y ha sido un gusto conversar acerca de esto. Vamos a estar observando muy atentamente todos estos procesos, digamos, que se vienen dando en Argentina, su resistencia en la lucha de clases y sobre todo seguir su ejemplo, ya que nosotros tenemos un gobierno que no es de extrema derecha como mi ley, pero sí viene abriendo la puerta a la agenda derecha de una manera horrible y sabemos que frente a un ataque al movimiento de mujeres, por ejemplo, en Argentina, se abriría la puerta, se abriría el tema acá. Entonces, por eso es muy importante que las mujeres en general, todos los movimientos, veamos esta resistencia en Argentina que debe ser en unidad. Así que muchas gracias, Lau. Gracias por comentarnos todo esto. Esperamos pronto volver a tener alguna conversación para saber cómo sigue. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. ¿Algún mensaje para finalizar? Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y son muy enriquecedores estos encuentros, estos intercambios. Así que, bueno, un abrazo muy grande para ustedes y nos vemos en la lucha. Nos vemos. Que estén bien. Bueno, como veníamos conversando, otro de los temas que nos preocupa es, por ejemplo, la guerra en Gaza. Ya se viene alcanzando la cifra de casi 30.000 fallecidos y no podíamos dejar de hablar este tema, por eso le voy a dar el pase a Natalia Sánchez, que es concejala en Antofagasta por el Partido de Trabajadores Revolucionarios Médicos del Hospital Regional y nos va a estar dando un comentario respecto a este tema. A más de cuatro meses de genocidio del Estado de Israel en contra del pueblo palestino, insistimos en no ser la generación que vea pasar impunemente una catástrofe humanitaria frente a sus ojos. Este 8 de marzo no podemos olvidar los casi 30.000 asesinados, donde el 70% son mujeres e infantes que viven todo tipo de violencia, incluyendo violencia sexual contra niñas y mujeres en los centros de detención del ejército israelí. Esto lo informa la ONU. No olvidamos los 2 millones de desplazados hacia el sur de la franja de Gaza, supuestamente a una zona segura en la ciudad de Rafah, donde se encuentra la frontera con Egipto. Allí están hoy día 1,5 millones de palestinos y palestinas, hacinadas y asediadas por la milicia israelí que también lanzó bombas aquí. Porque lo cierto es que no hay una zona segura en Gaza y eso solamente fue un engaño para mover a los palestinos y palestinas de su tierra. Las condiciones de vida se degradan. Con los bombardeos a los hospitales apenas se logra dar atención a los heridos por el genocidio. Sin suministros clínicos básicos, sumado a la falta de alimentos y agua potable, los problemas sanitarios como las infecciones solamente crecen. Israel usa el hambre como un arma de guerra. En el territorio palestino se encuentran más del 80% de las personas con riesgo de morir de inanición, de hambre, de todas las que están en el mundo. La importante escalada en Rafah no se trata de derrotar a Hamas, como ha declarado el gobierno israelí con Netanyahu a la cabeza. El sangriento asedio a Gaza tiene como objetivo exterminar al pueblo palestino de su tierra para poder expandir el colonialismo israelí. Israel está cometiendo genocidio y limpieza étnica con el respaldo de Estados Unidos y otros países imperialistas como Alemania, Gran Bretaña o Francia. Pero hay muestras de solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio. Así lo demuestran las masivas movilizaciones alrededor de todo el mundo. La juventud que se organiza en las universidades levantando comités de solidaridad con el pueblo palestino y sobre todo aquellos trabajadores portuarios que en Bélgica y el Estado español han parado el transporte de armas exigiendo el fin al fuego. Estas son muestras importantísimas de rechazo global a la catástrofe. Por eso este 8 de marzo volvemos a salir a la calle y desde el feminismo socialista de pan y rosas decimos en esta conmemoración alto al genocidio en Gaza y exigimos que el gobierno de Boric rompa relaciones políticas y económicas con el Estado de Israel. Por eso insistimos en la necesidad de independencia política del gobierno, pues creemos que la lucha de las mujeres y nuestras demandas debe ser también una batalla para cambiar este sistema barbárico e irracional de raíz, sin negociar con la derecha, los grandes empresarios y el imperialismo como hoy día hace el Frente Amplio. Para la liberación del pueblo palestino, atrapado por los intereses de los países imperialistas sobre el petróleo, vemos que la única salida es confiando en la unidad de los sectores oprimidos con la fuerza de la clase trabajadora. Este 8M gritemos en todo el mundo, palestina libre. Ya, en este tercer bloque de este programa especial de pan y rosas, vamos a estar entrevistando a Carlita Peralta, dirigente de nuestra agrupación de pan y rosas, Antofagasta. ¿Cómo estás, Carlita? Bien, ¿y tú? Bien, pues acá estamos para conversar algunas cosas, como por ejemplo, qué va a ocurrir el 8 de marzo en Antofagasta, por qué marchar y por qué necesitamos organizarnos de manera independiente al gobierno. Y ahí preguntarte un poco tu opinión, Carlita, qué piensas, cuáles son las principales actividades de las cuales podemos legarnos este 8. Sí, Pati, mira, primero nosotras como pan y rosas estamos haciendo un llamado amplio a coordinar una gran marcha unitaria independiente del gobierno, porque creemos que este 8 de marzo nos encuentra en realidad en un día internacional de nuevo, una nueva conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, con un escenario nacional súper convulsivo, o sea, tenemos lo de Palestina, donde ya van más de 30.000 asesinados por el Estado de Israel, tenemos también todo lo que está pasando al otro lado de la cordillera con Milley, que sabemos que no solamente quiere atacar a los trabajadores y su bolsillo con una inflación que ya no da más, sino que también quiere atacar a las mujeres, a esas mismas mujeres que lucharon por el derecho al aborto, que de hecho hicieron traspasar la cordillera con las pañaletas verdes, hoy día quiere negar el derecho al aborto y a la educación sexual integral. Entonces, y en Chile tenemos un millón de demandas no resueltas, o sea, la salud, la educación siguen siendo un negocio, no hay derecho a la vivienda, hoy día cada uno de nuestros derechos más mínimos es un negocio para los grandes empresarios y frente a eso tenemos a un gobierno de Gabriel Boric que lo único que ha hecho es conciliar con los mismos de siempre, o sea, se dijo que iba a ser el gobierno de los cambios, un gobierno feminista de hecho y terminó pactando no solo con los empresarios sino que con la derecha y cediendo cada uno de sus aspectos de programa, de hecho a nosotras el movimiento de mujeres nos prometió, ¿cierto? el derecho al aborto y nada de eso ha ocurrido, sino que está cada vez más de la mano de la derecha, esa misma derecha que ha sido siempre, anti nuestros derechos. Entonces, ante esto, no podemos dejar que el 8 de marzo sea solamente un hito, ni tampoco podemos seguir confiando en este gobierno para conquistar nuestras demandas, sino que más que nunca tenemos que organizarnos de forma independiente en nuestros lugares de estudio, de trabajo, las cosas de vecinos. Tenemos que observar como tú dices y como entrevistamos en el primer bloque a Laura, a la compa argentina, observar muy de cerca de qué ocurre con lo que hace el movimiento de mujeres en Argentina, cómo resiste, cómo decías tú, al ajuste. Y el ejemplo igual que fue Argentina, movilizándose contra estas medidas que eran solamente para tener más hambre en el pueblo argentino de Miley y que lograron ahí una ganada parcial, pero lograron demostrar al final la fuerza que tenemos si es que nos unimos y salimos a la calle a movilizarnos. Entonces, para mí eso igual es súper importante, sobre todo porque acá la CUS está anunciando que va a llamar un paro el 11 de abril, pero claramente estos paros testimoniales que ni siquiera sabemos bien cuáles van a ser las demandas que van a poner al centro. Entonces, como hoy día nosotras le exigimos, desde yo como trabajadora del hospital, tú como docente, ¿cachai?, a los gremios de la salud, al colegio de profes, al CIP, que el 8M sea una punta de lanza para organizarnos de nuevo sin confianza en las direcciones burocráticas, por ejemplo, de la CUT, que sabemos que al final igual se terminan dando la banda entre ellos nomás. Y organizamos una movilización desde abajo para reponer en el fondo nuestra fuerza. Sí, es importante eso, como de que en qué pie están en estas direcciones hoy en día que tiene que ver con no perturbar al gobierno, no hacer problemas, porque son parte de esa coalición, pero preocupa, como decías tú. ¿Qué pasa si viene un ataque más concreto al Movimiento Mujer en la Argentina? Si, por ejemplo, se retrocede con respecto a derechos, incluso ganados, como el tema del aborto. ¿Qué va a ocurrir acá con un gobierno de boli que todo el rato le está cediendo a la agenda de la derecha? ¿Cómo tenemos que organizarnos ahí la importancia de lo que tú dices, organizarse de manera independiente al gobierno? Hoy día salió un comunicado de Panigrosa Antofagata, si nos puedes comentar un poco cuál es el llamado que se hace en ese comunicado y a quién está dirigido. Exacto, mira, nosotras en realidad estamos haciendo este llamado, como te decía, muy amplio, a quienes compartamos una perspectiva, que es que hoy día las mujeres tenemos que volver a organizarnos, no con confianza en este gobierno que se dijo feminista, sino que con confianza en nuestras fuerzas organizadas, de forma transversal, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, y desde ahí que nosotras le hacíamos el llamado a los compañeros de NoMásFP, a la Providencia, también a las compañeras del Cordón Feminista, a todas quienes hoy día no creemos que la vía es seguir esperando, ni seguir estando en nuestras casas, sino que en el fondo es, más que nunca, unificar nuestras luchas y con los acuerdos que tenemos, golpear fuerte este 8 de marzo va a hacer temblar la tierra como ya lo hemos hecho años anteriores. Sí, y porque la situación, bueno, así lo amerita, continúa la violencia machista, estábamos revisando recién algunas de las cifras, y hay con respecto a los femicidios frustrados, a los seis femicidios que llevamos actualmente, entonces se hace urgente, digamos, tomar estas medidas, tomar esta unidad de manera independiente al gobierno y autoorganizando. Hay algunos ejemplos que podamos tomar, bueno, en Argentina estamos viendo las asambleas barriales, estamos viendo esa coordinación de distintos sectores, y aquí en Antofagasta, por ejemplo, hemos sabido que se viene organizando una comisión de trabajadoras de la salud en el Cefam Corvalli, en el consultorio. Se denominan Mujeres y Disidencias Cefam Corvalli, y se describen como un espacio seguro para mujeres y disidencias, y tienen un objetivo de promover una cultura libre de discursos de odio y con perspectiva de género. Creo que es súper importante replicar ejemplos como ese, entiendo que tienen alguna actividad agendada para el 8, ojalá que pronto puedan ser difundidas ampliamente y podamos sumarnos. En mi caso, yo por ejemplo, soy profe, trabajo en un liceo, me parece re importante poder seguir ejemplos como este, sobre todo en comunidades educativas también, y invitar a reflexionar, tenemos tantas tareas pendientes, como una educación sexual integral, y eso va de la mano, la salud con la educación. Claro, y en lugares donde además trabajamos muchas mujeres, o sea, la mayor composición de trabajadoras, tanto de salud como de educación, somos mujeres. Claro. Y donde se da una particularidad, que tenemos también trabajos muy inestables, con mucha sobrecarga laboral, entonces, como la importancia igual de retomar la organización en estos espacios. Exactamente, y en base a eso, bueno, ¿a qué actividades nos podríamos plegar este 8? Si nos puedes comentar un poco de... Mira, este sábado a las 5 de la tarde partimos ya calentando los motores para el 8M, vamos a hacer una tardera en la Casa Cultural Socialista Desierto Rojo, donde invitamos a todos quienes quieran preparar esta intervención, esta marcha. Vamos a estar con música, vamos a tener cositas para comer, vamos a preparar también la bandita. Hay algunas compañeras también que se están organizando con un frente de arte, que están ensayando, van a hacer una intervención artística en la marcha. Entonces, todo eso queremos como organizarlo y prepararnos este sábado, así que dejamos la invitación súper abierta a todos quienes quieran participar. Buenísimo. Para las compañeras del hospital, también una invitación este día martes a las 5 de la tarde, en el lugar donde está el SOME, queremos hacer una asamblea de mujeres del Hospital Regional de Antofagasta para también tener una acción este 8 de marzo y también salir a marchar de forma independiente del gobierno, sobre todo un gobierno que continuó la política de precarización de Piñera con los despidos honorarios COVID y que en el fondo ha seguido debilitando la salud pública. Así que yo creo que en este 8M tenemos muchas cosas que decir quienes trabajamos en el sistema público de salud. Buenísimo. Entonces, bueno, este sábado sería tardera de pan y rosas para preparar la jornada del 8, o sea, preparar la bandita, o sea, no preparar carteles y eso. O sea, la columna de pan y rosas se viene con todo. Igual para que se sumen y nos sigan en nuestras redes sociales, quienes también nos lo hacen, vamos a estar transmitiendo igual ese día distintas actividades. ¿Sabes? Y se viene entonces Asamblea de Trabajadoras de la Salud en el hospital el día martes? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Buenísimo entonces. Y la última invitación, se está haciendo un festival por parte de la Asamblea de la Cultura que está levantando la Casa Desierto Rojo, que se llama Festival Histórica, donde va a partir este 9 de marzo con distintas intervenciones artísticas. También la entrada es liberada, puede ir cualquiera y le dejamos la invitación ahí a que sigan las redes sociales y puedan ver el cronograma que tiene este tremendo festival, que va a tener varios días igual de presentaciones. Buenísima la iniciativa de la Asamblea de Artistas entonces para sumarse al Festival Histórica y estamos atentas entonces a también marchar junto a Pani Rosa en un bloque independiente al gobierno por todo lo que hemos estado conversando. Así que los invitamos a sumarse a todas estas actividades, sobre todo este sábado, a calentar los motores para el 8 y también a marchar juntos el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Augusto Carlita, haber conversado en este bloque. Lo esperamos el 8M. Sí, lo esperamos el 8M y buenísimo que se hayan podido conectar este programa, sigan difundiendo y siganse conectando a más programas de Pani Rosa.